¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reventerreboon ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reventerreboon Estamos en Digital Compensable de Torque con Miras F1 y hoy continuamos viendo cómo de bien está hecho este módulo acorde lo que pone en el manual, datos que en el manual de DCS bueno a veces son copia de algo que dice la realidad, el manual y no lo implementan en el código y otras veces sí lo implementan entonces hoy vamos a ver algo que yo creo que sí que estará implementado o sea no lo he comprobado, yo siempre hago los vídeos así, a descubrirlo en el vídeo y vamos a ver si, en teoría voy despegando cuando disparamos un misil para evitar, no exactamente evitar porque el humo se lo va a comer el motor, seguramente no, pero para minimizar los efectos y evitar un flame out que se apague el motor pues lo que ocurre, por ejemplo, es que la combustión se va a cortar la tobera se va a abrir durante 2 segundos y bueno van a bajar las RPM, así que nos vamos a ir al aire y ahora nos vemos en un rato bueno pues ya estamos configurados, hemos despegado estamos a una velocidad normal y vamos a empezar con el cañón, que esto dice que tanto con el cañón como con los misiles bajarán las RPM no indica una cantidad de RPM ni cuánto bajan ni nada aquí vemos el indicador de revoluciones por minuto y vamos a dar al botón de disparar cañón ya tengo puesto cañón, master arm, vale pues te de todo es un impulso bueno, el funcionamiento es raro como mínimo porque hemos visto que estaba haciendo una ronda larga de cañón si es verdad que ha bajado instantáneamente he seguido disparando ha vuelto a recuperar esa posición y al soltar ha subido y ha vuelto a irse al mismo sitio conclusión el código no está bien hecho parece que el código detecta que se hace el disparo si baja las revoluciones pero no las mantiene mientras sigamos disparando simplemente las baja y las vuelve a subir es como si no hubiera un check de estamos continuando disparando en el momento que las sueltas en vez de subirla y dejarla por donde estaba ahora pues la sube y lo vuelve a bajar o sea, ahí el código está raro vamos a hacerlo otra vez 3, 2, 1 cañón baja, sigo disparando sube vale, se me ha gastado el cañón en este caso habría cuadrado a la perfección pero se me ha gastado el cañón he hecho una ronda muy larga podéis ver el vídeo para atrás y comprobarlo pero qué pasa con los misiles bueno, con los misiles en el caso de que metas poscombustión que es lo que voy a hacer y disparas un misil la poscombustión debería desaparecer durante 3 segundos vale, así que para este primer misil lo vamos a hacer viendo aquí la poscombustión así que vamos para allá a ver qué pasa 1 2 3 4 5 6 bueno, pues se ha tirado el doble eh yo he contado 6 segundos que ahora mismo son 5 pero más de 3 seguro la notaria se ha metido la poscombustión sola voy a disparar el siguiente misil y bueno, vamos a verlo ahora desde cabina, ¿no? fijaos las RPMs la luz de que hay poscombustión y aquí es la luz de que está iniciándose la inyección así que 3, 2, 1, disparo misil ahí va, se bajan un montón las revoluciones se quita la poscombustión las revoluciones suben 2, 3 ahí empieza el inicio de poscombustión y ahí arranca así que bueno, si calculamos podréis parar los otros dos misiles a ver no, los dos misiles supongo que requieren de blocado sí, tampoco nos hace falta un blocado entonces, bueno, hemos visto que funciona funciona es verdad que en el cañón debería ser mejorable también es cierto que una rafagata larga de cañón no la vas a hacer casi nunca pero no es la función adecuada hay otra cosita por aquí que hemos visto Filling fuel dimper switch ¿qué es esto del dimper switch? bueno, pues voy a reiniciar la misión porque me he quedado sin misiles y os lo demuestro pues ya estamos en cabina otra vez y vamos primero a quitar el dimper este que hemos dicho Dipper el Dipper lo que hace es esa función que os acabo de hablar si quitamos el Dipper no nos va a cortar el combustible Filling fuel Dipper justo lo de Filling es importante así que ahí tienes un botón que lo mismo en el ramp está de armamento lo poníamos en ON y no sabíamos muy bien para qué bueno, pues vídeo a vídeo vais descubriendo las cosas así que vamos a hacer la prueba otra vez con el cañón importante Master Arm importante cañón y ahora no debería bajar las revoluciones no? a ver, voy a disparar 3, 2, 1 oye, pues está perfecto las revoluciones se mantienen os lo voy a enseñar con el Dipper puesto lo que os quería enseñar antes es una ráfaga larga así que 3, 2, 1 ráfaga larga se bajan se sube mientras sigo disparando bueno, aunque no sigo con el botón pulsado lo suelto oye, pues ahora ha funcionado bien, no? si, ves, había subido pues ahora sí me ha parecido un funcionamiento correcto no sé, antes me ha parecido que funcionaba raro bueno, pues venga, me rectifico parece que el cañón está bien programado aunque lo mismo no sé, habría que hacer algo más no sé si es así si es como más bueno, da igual, da igual vámonos con los misiles vámonos con los misiles y vamos a ver con el Dipper apagado que es lo que nos importa y la poscombustión así que meta poscombustión vamos a ver los de cabina primero tengo dos misiles así que ya vamos en poscombustión porque se ha encendido así que no hay mucho más que ver le doy al botón de misil sale misil no hay pérdidas no hay nada un pequeño amago de tiro automático de subir y bajar perfecto y vamos a la pista exterior y hasta aquí en este caso los misiles han ido para arriba lo mismo si el misil hubiera ido un poco más hacia abajo nos tragaramos el humo y podría notarse algo de de pérdida de bueno de motor alguna cosa es difícil como podéis ver que los misiles los disparamos hacia abajo pues ya sabéis alguna vez vais a disparar un misil pues intentar que siempre salga hacia arriba si lleváis el Dipper suelto por qué lleva el Dipper suelto a ver realmente no le vas a sacar un rendimiento aquí a de la hostia para un combate o sea estás haciendo un DOF FIGHT bajas el Dipper para decir bueno pues dispara el misil y no se me ha cortado la poscombustión que estoy sin 6 segundos sin poscombustión hombre casi 6 segundos sin poscombustión maniobrando en un DOF FIGHT pierdes mucha energía con lo cual sabes que tienes que disparar y relajar si vas con el Dipper puesto porque siempre te va a pasar eso entonces bueno importante tener ese dato conocer tu avión y saber estos datos que no creo que los tutoriales ni yo los comenté ni nadie en todos estos vídeos adyacentes también sirve para aprender porque todo el vídeo de reviento rebund os enseña alguna cosa ya sea que tengáis comida de fruta beber mucha agua porque vuestro cuerpo se hace falta hay que mear habitualmente sabes y bueno pues ya que meas pues vuelves a beberte un tonadito de agua porque has soltado líquidos así que sigo como siempre digo suscribirte a like ser feliz y siempre darle a comentar compartir chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz comer que ee y y y y y Gracias.